Desarrollado en un centro de atención múltiple, con jóvenes que presentan discapacidad intelectual, auditiva o autismo, el proyecto Nuestras Vivencias Especiales, de la profesora Gloria Salazar Bureos, logró alcanzar un alto nivel de aceptación, pero no todo fue fácil. Tuvimos algunas dificultades dentro de ello, como fue la cuestión emocional, la cuestión de regulación de conducta, y todo eso se fue logrando a través del mismo proyecto, a través de ir cuantificando, a través de ir demostrando, a través de la retroalimentación y sobre todo ese diálogo y relación que se tuvo con los chicos. Motivada en la convocatoria CENTE, comparte tu experiencia, cuyo objetivo es revertir la deserción escolar y abatir el rezago de los aprendizajes derivados de la pandemia, vio en los resultados consolidado su proyecto. Se ve que al final del ciclo escolar, ellos adquirieron esa independencia que se requiere, y sobre todo en educación especial, esa independencia que es la que tenemos como objetivo los docentes, para poder lograr que ellos puedan hacer cosas sin necesidad de que alguien más les esté diciendo o ayudando. El que los jóvenes hayan elaborado shampoo y jabón, así como comercializarlo, fue el broche de oro a su esfuerzo y trabajo. Para ellos fue novedoso, para ellos fue enfrentarse a sus miedos, el vender un jabón, les conmovió y les movió todas sus estructuras, el manejo del dinero, y entonces fue un aprendizaje colaborativo. 5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes. El profesorado que necesitamos para la educación que queremos. 1943-2023, año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Cardiol. Adiós. Un saludo.